En el barrio La Planada del Cerro, la Policía Nacional logró la captura de un hombre de 53 años de edad luego de una denuncia interpuesta por su compañera sentimental, quien relató que su hija venía siendo objeto de tocamientos por parte de este sujeto en sus partes íntimas. Gracias a las actividades de policía judicial, se logra la captura por orden judicial de una persona de 53 años de edad en el barrio Planada de Barranca Bermeja por el delito de abuso sexual con menor de 14 años de edad. Se trata de unos hechos con una menor de 7 años de edad, estamos hablando específicamente de tocamientos a esta menor. El coronel Gustavo Adolfo resaltó que no se ahorrarán esfuerzos a la hora de velar por la protección, seguridad y derecho de los niños, niñas y adolescentes. Gracias a la denuncia oportuna por parte de la madre y las actividades de policía judicial, se logra esta importante captura. Esta persona es el padrastro de la menor de edad. Estamos a la espera de las diferentes audiencias, donde un juez de la República le definirá situación jurídica a este capturado. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica.